Son las 7 de la mañana y Amalia nos va a preparar un cocido montañés. Bueno, vamos a ver cómo prepara Amalia el cocido montañés. Os va a ir enseñando los ingredientes. Amalia, cuéntanos qué es lo primero que has hecho. Bueno, pues el cocido montañés lleva alubia blanca de riñón, lleva la berza y lleva todo cerdo. He cogido rabo, he cogido magro, lleva también chorizo, lleva costilla, es lo que suelo echar. Y después la morcilla de año, chorizo también y la morcilla de toda la vida. Bueno, ¿y cómo empiezas a prepararlo? Cuéntanoslo. Bueno, pues ya he puesto en este pequeño la berza para cocer. Y después en las alubias, que ya están remojadas de anoche, voy echando... ¿Cuánto tiempo los has dejado remojo? Como 8 o 9 horas. 8 o 9 horas a remojo. Sí, y ahora ya en cuanto empiece lo pongo a cocer y en cuanto hierva voy echando todo el cerdo, que he lavado un poquito al grifo para quitarle las impurezas. Y después, en cuanto empiece a hervir, si se espuma un poco, se quita la espuma. Y nada más. Y después cociendo lentamente hasta, por ejemplo, a las 11 lo tengo, a las 11 y media. A la placa al 1 le pongo. Lo pone despacito, se va haciendo con mucho cariño y con mucho amor. Y entonces, lo primero que ha hecho, por lo que yo he visto, ha sido ya empezar a preparar la berza. Después de la berza. Ahora, veo que lo hace en sitios distintos, ¿no? Veo que... Sí, porque es más pequeño y esta tartera es muy grande. Pero las vas cociendo de forma separada. Claro. Primero se cuecen. Yo la tengo cerca de 3 cuartos de hora, la alubia, con todo el cerdo. Y después ya que tengo hecho la berza, medio hecha la berza, la escurro entera y la echo. La junto a la berza, a la alubia. Bueno, pues... A ver, que estoy medio dormida, ¿eh? Perdonad. Está medio dormida, dice, no me extraña. Bueno, pues luego os enseñaremos el resultado, que para mí es el cocido más rico del mundo. Empieza a hervir. Voy a echarle todo el producto. Todo el chorizo. Y la costilla, que me da un partido en dos. Todo esto lo he hecho. Y después, dentro de hora y media o así, le echo la berza. Que ya está ahí, ya lo veis. Está ahí hirviendo. Bueno, esto lo dejo que empiece a hervir otra vez. La tapo bien. Y la tengo al 12 hasta que vuelva a hervir. Y después ya la bajo al 1. Bueno, son las 11 y media. Y ese es el aspecto que ya tiene el cocido montañas. Antes, Malia, se dejó un truquillo que dice que ya tiene para cuando junta la berza con la alubia. Que es, cuéntanoslo, Malia... Echarle un puñadito de arroz y una patata pequeñita, triscada. Que eso liga el cocido. Y ya está preparado el cocido encima de la mesa. Aquí le está hirviendo. Un plato, dos platos. Aquí está todo la carne. Aquí tenemos a Eva. Y aquí felicitamos a la cocinera. ¡Felicidades! Muchas gracias.